Puedo garantizar y tengo la certeza de que va a estar en la negociación de los presupuestos generales del Estado porque ese es el compromiso que hemos anunciado públicamente. La vamos a llevar a la mesa de esa negociación con una propuesta de una prestación universal por hijo o hija a cargo de 200 euros al mes hasta los 18 años de edad. Esa es nuestra propuesta que vamos a llevar a la negociación de los presupuestos generales del Estado y lo vamos a hacer con toda la convicción partiendo de una premisa. Hay cálculos que establecen que una prestación de este tipo, 200 euros por hijo hasta los 18 años reduciría la pobreza infantil en España en un 50% de manera inmediata y del otro 50% reduciría la intensidad de esa pobreza en un 40%. Creo que esto de por sí ya justifica la necesidad de esta medida. Pero es que además hay que actuar ya frente a un hecho absolutamente inaceptable en España un tercio de los niños y niñas viven en situación de exclusión social o de pobreza. Y está demostrado que una prestación universal de este tipo es la mejor manera, la manera más eficaz de paliar esa pobreza. 17 países de nuestro entorno cuentan ya con una prestación de este tipo y todos tienen algo en común que es que sus índices de pobreza infantil son muy inferiores a los que tiene España. Con lo cual, armados de todos esos argumentos, académicos, políticos, sociales, vamos a llevarla a la negociación y yo espero que pueda ser incorporada.